Vamos afuera, todo el comienzo es la primera roda Vamos afuera, todo el comienzo es la primera roda Vamos afuera, todo el comienzo es la primera roda Vamos afuera, todo el comienzo es la primera roda Vamos afuera, todo el comienzo es la primera roda Vamos afuera, todo el comienzo es la primera roda Vamos afuera, todo el comienzo es la primera roda Vamos afuera, todo el comienzo es la primera roda Vamos afuera, todo el comienzo es la primera roda